Estefaaaaaaaaa ¡Ay! ¡Se ha caído! ¡Hey! ¿Cómo están amigos de Youtube? Aquí Derry28 comentando con un nuevo video de Minecraft y esta vez estamos en el mapa Guest 2 y no sé si lo estoy diciendo bien, pero estamos con un invitado especial. No, no es retarde. ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¿Qué tienes que estar haciendo? ¡Uy! ¡Hola a todos! ¡Soy Estefan! ¡Soy Estefan! ¡Pasaros por mi canal! ¡Sup por su! Espera, voy a arreglar esto de aquí. Mira, algo que quiero pedirle a mis suscriptores es que si están viendo este video, obviamente si están mis suscriptores están viendo este video, que no le comenten a Steve que estoy aquí con Estefan ya que él es un premium, pero me cae bien. Si no nos hará daño, nos hará cosas malas. Tengo derecho a tener mis amistades, así que bueno, vamos a comenzar. Estamos los dos blancos. Creo que sí. Sí, sí, sí. Vamos a la derecha. Vale, dale. ¡Uh! Ya estamos. Toma, soy rojo. ¡Anda! Este tío es una cabeza de uno de mis actores. Es verde, es verdad. La verde, la de ahí. ¡Uh! Vale, tu turno. Yo comienzo. Uy, la cabeza que me ha tocado. Ya bueno. Pregunta. Aska. Aska. A ver, tu cabeza... Tu cabeza... ¿Es cuadrada? Tu cabeza es cuadrada. Estoy... no sé, no estoy seguro. No, pero si me dices que sí sería mentira porque la cabeza es cúbica. ¡Ja! Es verdad. A ver, ¿tu cabeza tiene ojos? Sí, sí, sí. Tiene ojos. Los ojos son muy hermosos. Y a ver, este no... Fuera... Este... Este no sé si tendrá ojos. Da igual. Hasta luego. Fuera tú y tú también. Creo que nada. Ah, este de aquí no tiene. Ya bueno, toma. ¡No! ¡Hala! ¿En serio? No. Pregunta. Pues nada. Aska. Vale. Señor... Tariq. Si ese es su auténtico nombre. Su cabeza... Es... Es uno... No es persona. Eh... Sí. Es decir, no es persona. Exacto. Todavía sí que está un poco confundiendo así con él. Con las preguntas. Bueno. Yo respondo sí o no. Vale, vale. Vale, este fuera. 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 No me da. No me da. Ahí ahora. Eh... A ver. Este de aquí. Vamos a definir un poco... Lo que viene siendo tu cabeza. Si es que eso no. Tus ojos. O sea, siempre me vas a ver los ojos. Porque ahora mismo todos son negros. Te ha gustado los ojos. Tus ojos. Tus ojos. Son negros. Eh... Negros. Bueno. Tiene la pupila negra. Es negro. Pero bueno. Es negro, negro. O sea, negro. Todo negro. No está drogado. No, no es completamente negro. No es completamente negro. O sea. Los ojos. El puntito ese que debería ser negro. Es negro. Ah, sí, sí. Es negro. Totalmente. Porque hay algunos que son un poco gringos. Y tienen el ojo. Bueno. Este aquí es mío. Así que lo voy a eliminar. Eh... Este de aquí está un poco drogado. No creo que sea. A ver. Si es negro, si es negro. Entonces este no es. Lo es, lo es, lo es. Es negro. Pero negro, negro. Negro senegalese. En plan, negro. Yeah. Negro, niga, niga. Este tampoco es. Este tampoco. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Uy, uy. Estoy quitando varios. Que me voy a quedar con pocos. Que es GG. Que no te has ganado dos veces tú. Y ahora voy a ganar yo. Yo creo que la he liado. Bueno. Espero que no la hay. Uy. Es porque... Espero que no. Niga, niga. A ver, ya. Uy. He eliminado varios. No sé. Como me hayas mentido, igual va a ser... No, no, no. Va a ser un punto para mí. No se va a hacer. A ver, a ver. Eh... Tu cabeza... Tu cabeza... Tu cabeza es un animal. Mi cabeza es un animal. Eh... Bueno, no me gustaría despecharlo, pero... Sí. Vale. Es un animal. Es un animal. Espero que no estés jugando con el doble sentido. El sentido que es un animal de bellota y un tío muy bruto. A ver, fuera. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Vale. Vale. Te lo paso. A ver, dame. Ah... Me quedan muchos. Me quedan muchos. Me quedan muchos. Ah, sí? Que a mí me quedan dos nomás. Ah, no. Ya mira, a ver. Tu... Tu cara. O sea, tu... Tu personaje es humano. Sí. ¿Sí es humano? Sí. No, no. Ya estamos. A ver. Gigi. Me la juego a toda una. Me la juego a toda una carta. ¿De verdad? En serio? Guest. Esa es la mía. Esa es mi truco. No. Es que... La siguiente ya has acertado, sí o sí. Entonces... Vale, 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 vale. No, no era para decir que tiene dos. Tengo miedo. Es este. Esperate, yo soy el equipo. ¿Cómo se seleccionó el click? Tienes que dar... Tienes que comerte la... Tienes que comerte la hoja. Ah, me tengo que comer. Dale click derecho. Ha ganado. No. No, no. ¿Cuál era? El primer punto. Es que tú llevas dos. Era justo que yo ganara, o sea. Ah, es verdad. Y me he quedado aquí. Me he quedado aquí. Ahí ahora. ¿Cuál era la cabeza? Era la de hipopótamo. No, ¿qué era? Una morsa. La morsa. Ah, vale. Estaba al lado. Yo digo, el perro. Es el perro. El perrito. Me he dado tres hachas. A ver. Tu cabeza tiene... Esta es una pregunta que quizás no he hecho antes, pero... ¿Tiene ojos? Otra vez. ¿Tiene ojos o no? Eh, sí, sí tiene ojos. ¿Tiene ojos o no? Eh, sí, sí tiene ojos. ¿Sí tiene? Ah, no puedo romper ni uno. ¿Por qué? No, este. Ay, aquí está la gestión. Me voy a la gestión. ¿Qué? ¿Qué ojos son? Para que los espectadores den lo que nos ha costado. Pregunta, pregunta. No, ya, que eliminó. Ah, vale, sí. Tiene ojos, tiene ojos. Sí, tiene. Sí, tiene. Sí, tiene. Ah, este. Ojos. Plural. Como antes. Sí, 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 sí. Tiene ojos. ¿Me la juego resuelvo? No, no. A ver, ask. Eh, vale. Tu personaje... Tiene... 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 Tiene pelo. Uy. A ver. Sí. 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 Sí tiene pelo. Sí. Sí. Es este... Listo. Vale, vale. Pero pelo, me refiero en plan, imagínate que es un animal y tiene pelo. Sí tiene pelo, ¿no? Tiene pelo. Sí, sí, sí. Tiene pelo, sí tiene. En alguna parte lo tiene. Vale, fuera, fuera. 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 El tuyo es calvo, o sea, el tuyo no puede ser. No sé si me entiendo. Sí, sí, sí. El mío no es calvo. Bueno, sí, un poco. No, bueno. El este skin, el este skin. Sí, sí. No es que sea calvo, sino que... No sé. Está hecho de crema la cabeza. A ver. Vale. A ver. Te paso el este. Uy. Ya a ver. Tu personaje... Es... Esta sí. ¿Es mujer? Sí o no. No es mujer. No es mujer. No es mujer. No es mi manera. Un macho... Un macho ibérico. Ya. Entonces... Un macho cabrilo. Este no es... Uy, este de aquí lo tengo en duda. Este lo voy a dejar. Este de aquí tiene ojos bonitos, pero... Pero... ¿Un animal es macho o embra? Eh... Depende. O sea... También lo puedes ver en los ojos. Porque ahorita estoy viendo uno bien bonito que... Vale. Yo creo que es hombre, es hombre. Es un señor. ¿Es hombre? Sí. Entonces me hace con la duda. Por este de aquí, o sea... Ya vamos a ver. Igual, igual. Pum. Toma. Vale. Fast. Vale. Tu perso... Tu... Bueno, sí. Tu muñeco... Es... Esta pregunta... Es un poco... Bueno, sí. ¿Tiene gafas? Tiene gafas. Uy, a ver... Eh... No. Joder. Que sea de contacto tenga, pero... Pues... A simple vista no. Pero tiene... No... Las gafas ni arriba en la frente, ni en los ojos... No, no, no. Vale. No tiene gafas. No tiene gafas. Vale. Allá va el hacha. Uh. A ver... Uy... Esta es la pregunta. Del millón. Eh... Tu personaje... Es... Circular. A nivel de circular. A ver... ¿Cómo? Jajaja. La del millón. Mira... Ahí está. Es... Es normal. Tu personaje es... O sea... Tu cara es normal. Normal. En plan... Que tiene dos ojos... Boca y nariz. No. De que... De que... De que es una persona normal. O sea... Es una persona humana. Mmm... Creo que no. No, no. No. Uy. Entonces este le viene un poco... Te estás llamando normal. Pobrecito. Jajaja. Un poco la gente de aquí... Eh... ¿Crees que no? ¿Me ves moverme al otro lado? Eh... Sí, sí. Te veo ahí la casa. A ver... Este no es normal. O sea, este... ¡Uy! Ah, no está bien. Que... Y no dije... Me confundí como hace un rato. Este aquí no sé si es normal. Así que parece... Pero bueno. Eh... Bueno. Este aquí no me quedo. Ahora tu... Tu turno. Vale. Eh... Ask. Vale. Jajaja. Tu personaje... Es... Es... ¿Mujer? Es mujer. A ver... Lo puedo ver la cara nomás. No más abajo. Pero yo diré que sí. Si es mujer. Sí. Vale. O no... O no... ¡No! ¡Hala! ¡Me la ha jugado! Sí, sí. A ver... Es que... ¿Cuántos te quedan a ti? Eh... Me quedan... Eh... 8. Ah, ya. Bueno, estamos bien entonces. Pero... ¿Estás seguro que es mujer? Sí, sí, sí. Es mujer, sí. Pero se ve claramente que es mujer. Claro, como te digo, no le puedo ver más abajo, pero pues... Vale, 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 vale. Toma. Para ti, Lacha. A ver, pregunta. Esta pregunta la va a definir todo. Tu personaje... Tu personaje tiene algo de negro en su cabeza. Uy, 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 espérate, espérate. Que tu micrófono está que... Te escucho súper bajito, espérate. Vale, micrófono, responde. Estefan sigue vivo. Vale. Ahora... Estás que me gritas en la oreja ahora. Lo... Sí, tiene... Tiene negro, tiene negro. A ver, ¿sí tiene? Sí, sí, sí. Sí tiene, o sea... Ya, a ver... Este... Este es el que sospechaba. A ver, que no lo puedo ver de cerca, o sea... Ya bueno, sí, sí, sí. Tiene negro, entonces... Creo que solamente... Ahora que lo pienso, ha sido una pregunta muy mala. Solamente eliminó uno. Vale. Adivino. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Tu personaje es... Este... Eh... ¿Lo he hecho bien? ¡Este! No, tienes que comerte el papel. ¡Todo he ganado! ¿De verdad? ¿En serio? ¿Y cómo sabías que era la pelirroja? ¿Era la pelirroja? ¿Has acertado con la pelirroja? Sí, sí. ¡4-1! ¡Vamos 4-1! ¿En serio? Oh... Está bien. Me has ganado en el... ¿Sabes qué? Este... Esta táctica de los ojos. Preguntar por los ojos como que no me oiga muy bien. Pero bueno. No... Es que... Además, cuando he dicho que tenía 8 personajes, me quedaban 2. ¡Ah! Es que... Eso es trampa. Porque te he dicho que... Bueno, tú no me preguntaste, pero a mí me quedaban 7. Y dije, vamos bien, porque yo voy menos que tú. Era estrategia. Y... No vas a adivinar nunca el que me había tocado. Tu cabeza. Tu propia cabeza. Sí. Era mi propia cabeza. Y me la olí acá. Y me decía... ¡Hola! Me la estaba oliendo y dije... ¿Será que le atacó su propia cabeza? Porque tú dijiste eso al principio. Ah, da mi cabeza. Sí, sí, sí. No sé si... No sé si lo dijiste cuando viste ahí arriba o cuando te tocó la tuya. Pero bueno. Ha sido un... Un juego bastante interesante diría yo. Era el primer equipo con esto. Así que vamos a... A dejarlo por aquí. Que me has ganado esta vez, por suerte. O no. 4-1. Por suerte. Por estrategia. Por... Por... Por mentir. Mira, tengo aquí el trofeo. ¿Qué trofeo? El slime. El bloque. Todo esto. ¡Premium! ¡Muere! Vamos a dejarlo por aquí. Venga, agachete. A mi costado. Sí. Pero no te acerques mucho. No te acerques mucho que tengo... Aquí un poco de incontinencia. Vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido todo por el video. Ojalá que les haya gustado. Y ya saben. Si es que les gustó. Por favor. Dele inmanito arriba. Suscríbanse al canal de señor Estefan. Spam gratuito. Spam, spam. Spam. Que más tarde le paso la cuenta ya. Que ya sabe cuánto es. Por el spam. No es verdad. Y bueno. Ojalá que les haya gustado. Suscríbanse. Comenten. Y nos vemos en el próximo video. I'm a Trumpster motherfucker. Niños. Futuro.